Así, en este periodo se ha quemado un 53,41% menos que la media del decenio y casi cuatro veces menos el 73,91% que la superficie arrasada en 2012, cuando se quemaron 226.000 hectáreas. El año pasado se registraron un total de 10.626 siniestros, casi 7.000 menos que en 2012. De estos, 7.744 fuegos fueron conatos una hectárea o menos de superficie arrasada y 2.882 siniestros fueron incendios de una o más hectáreas. Entre estos últimos se produjeron 17 grandes incendios, que son los que superan las 500 hectáreas arrasadas, entre los que figuran los que afectaron durante el mes de agosto a los municipios de Cualedro, Monterrey y Amerca. Pero no fueron los únicos en Galicia, dado que la zona del noroeste español fue la que más fuego registró, con un 53,7% del total, según los datos que dio a conocer el ministerio. En el resto de comunidades autónomas del interior del país fueron sofocados otro 26,95% de los incendios, mientras que ese porcentaje desciende al 18,27% en la franja del Mediterráneo. En el territorio gallego también fue donde más masa arbolada se vio afectada.